La verdad es que en este aniversario del SEAL, 25 años, vamos a hablar un poco de la historia de la logística pero sobre todo vamos a hablar del presente y del futuro de la logística y sobre todo vamos a reivindicar la logística como algo que hace que el mundo funcione incluso en momentos muy difíciles como los que acabamos de pasar. Un elemento añadido a esta logística más tradicional es justamente el de la última milla porque aparece el comercio electrónico, aparece la necesidad de que los productos, determinados productos o servicios lleguen a los domicilios de los usuarios y por tanto esto se mezcla con la logística tradicional tanto de largo recorrido como la logística tradicional que daba servicios a los diferentes comercios o restaurantes o bares de las ciudades. Por tanto esto es algo que vamos a debatir y que vamos a debatir en relación a la sostenibilidad, que vamos a debatir en relación a las nuevas tecnologías y también en relación a la movilidad. Pues sí, la verdad es que estamos celebrando los 25 años del Salón Internacional de la Logística que empezó en el 1998 y que este año justamente estamos de aniversario. Es un aniversario con un éxito increíble porque el sector de la logística durante estos 25 años no ha parado. De hecho se ha transformado, se ha digitalizado, ha transformado las ciudades, ha transformado también la forma de consumir de los consumidores, por eso también todas las tendencias en todas las aplicaciones de última milla, en todas las startups que están creciendo dentro de la cadena de suministro y el SIL lo que hace es reflejar esta muy buena salud, la buena salud de la logística porque realmente es un sector imparable. La verdad es que sería demostrar que la logística de última milla tiene también una tercera dimensión que todavía no está siendo explotada y que desde Aldoratec estamos trabajando en todo lo que hace falta desde el software, el hardware, hasta la parte de detrás y la conciencia social para poder empezar a utilizar drones autónomos que funcionen en línea recta y mejoren la accesibilidad independientemente de la zona geográfica en la que se tenga que entregar, creando así unas nuevas vías por las que entregar paquetes. La logística de última milla es un sector que está en constante evolución y sigue en crecimiento y además es uno de los tópicos pendientes de resolver en cualquier agenda urbana de cualquier ciudad. Retos como la sostenibilidad, el crear o generar espacio o edificios logísticos adaptados a estas necesidades y a estas nuevas tendencias de consumo que reclaman la logística de última milla son aspectos que vamos a intentar resolver o desgranar en este panel, en esta mesa redonda organizada por el consorcio de la zona franca y la vanguardia. Bueno, básicamente la logística de última milla, tal como está funcionando hoy, está condenada al fracaso. Es importante que tengamos en cuenta unos cuantos componentes muy, muy relevantes. El primero es el tema de estandarización versus costoinización. El segundo es especialmente el costeo del conductor y esto no ha cambiado. El tercero especialmente también es el uso del espacio público. Y el cuarto evidentemente es quién va a pagar la factura de todo esto. Cuando combinamos estas cuatro ecuaciones, ¿cómo llegar al cociente que nos dé la solución? El cociente solamente puede enfocarse a partir de enfocarse en los temas principales y los más importantes, que son en todo esto, ¿quién juega el papel más importante? La carga para ser entregada y el conductor que la acompaña. El tema no es los espacios verdes, el tema no es quién contamina, qué también. Todo lo demás no es tan importante como si el conductor consigue tener unas rutas planificadas, mercancías eficientes y colaborativas, perfecto. Y si la mercancía es entregada en una tasa de éxito de la primera entrega, sin tener que repetir, perfecto. Pues para ello tenemos que centrarnos en lo que hace falta y lo que es necesario, que es el conductor y la carga. El resto pueden ser argumentos que acompañan. Pero si no nos centramos en esto, no conseguimos centrar cuál es el objetivo, que es que si la carga y el conductor entregan rápidamente y eficientemente, en este punto, todo el resto mejora. Y esto es uno de los puntos que pensamos desde el sector de los fabricantes y los distribuidores, especialmente desde los fabricantes, desde Transprimers Management House Council, es decir, European House Council, que debemos centrarnos en el factor importante, que es que la carga y el conductor tengan tasa de éxito del 100% de una manera muy eficiente. Muy bien, pues a ver, desde CoDeliver yo creo que tenemos unas cuantas cosas súper claras cuando hablamos de lo que es el sector de la logística. Y es que es un sector en el que la sostenibilidad será. Es solo una cuestión de tiempo hasta que llegue el momento en el que todo lo que sea hablar de logística, y sobre todo en el entorno de la última milla, sea estrictamente vinculado a la sostenibilidad. Sin embargo, si vamos a sacar algo a destacar, me gustaría hablar de algo diferente. Algo que dentro de nuestros valores de marca, dentro de nuestros valores de CoDeliver, consideramos que es un eslabón perdido dentro de lo que es este sector de logística. Aparentemente parece que hay cierto reparo a lo que es la colaboración. Y nosotros creemos que esto es algo que es extremadamente importante de este sector. No sé por qué existe esta concepción de que el colaborar con alguien dentro del mismo sector se considera estar ayudando a la competencia y genera cierto reparo. Y nosotros creemos, por contra, que existe una oportunidad de oro de precisamente compartir recursos y compartir capacidad de ofrecer un servicio que esté a la altura de lo que queremos ofrecer. Si hablas con cualquier persona dentro de este sector, no van a tener ninguna dificultad en admitir que no son capaces de ofrecer un servicio de la misma calidad en todo el ámbito geográfico en el que están actuando. Sin embargo, van a tener este cierto reparo a colaborar, compartir esos recursos, compartir esa capacidad de ofrecer este servicio en colaboración. Y yo creo que este es un mensaje que desde CoDeliver nos gustaría defender y nos gustaría postraer y poner sobre la mesa para abrir esta conversación dentro del sector. Ya hablando en este caso dentro de lo que es la última milla, pero yendo más allá a toda la complejidad de lo que es el sector de la logística en general, que está compuesto por varios eslabones, incluyendo también el del arrastre, el almacenaje, el fulfillment y demás. Bien, vamos a hablar de la última milla. Y hablar de la última milla es un reto, es un objetivo complejo, pero mi intervención va a ser en buscar en que hay soluciones, en que hay formas distintas de hacer las cosas y que se puede intentar conseguir dar el servicio al cliente con una distribución sostenible. Se trata de cambiar los formatos convencionales de distribución. Normalmente vemos en las ciudades miles de vehículos circulando por la ciudad que van paseando paquetes durante todo el día con la idea de poder hacer coincidir la entrega con el destinatario final. Esto cada vez es más difícil, todos tenemos unas agendas complicadas, tenemos compromisos que no nos hacen posible estar pendientes de la entrega de un cliente. Con lo cual, tenemos que buscar modelos que no sean tan, diríamos, invasivos con las ciudades, tenemos que buscar soluciones que pasen por desconsolidar cargas o aprovechar horas valle de entrada en la ciudad. En nuestro caso, trabajamos con microhubs de proximidad. En Barcelona tenemos 40 ubicaciones, que son plazas de parking cerradas como si fueran pequeños trasteros urbanos, con el objetivo de poder entrar de noche, antes de las 6 de la madrugada, entramos todo el producto que tenemos que distribuir y al día siguiente, personas del mismo barrio, que son contratados con contrato laboral de la compañía, lo que hacemos es la entrega final al cliente y destinatario del paquete o del envío que se ha realizado. De cada microhub o cualquier usuario de Barcelona está a una distancia no superior a 750 metros. Esto permite que se haga con vehículos extremamente ligeros. Bueno, nada más simplemente decirles que sí es posible buscar soluciones y que con este modelo que le estamos planteando, reducimos el 90% de vehículos industriales en la ciudad, con lo cual no es una mejora pequeña, sino que realmente el impacto para las ciudades y para los ciudadanos y para el medio ambiente es realmente destacable. ¡Gracias!